Probablemente no vuelva a mirarte ¡Pudimos! O vos me mandabas o cuando yo te veía te apretaba y ya estabas Es que me parece, me parece que la persona que va a invitar no se puede autoinvitar en el vivo No sé Me parece a mí, no lo sé, no sabría decirte No, pero me parece que es así, como que vos te conectás y yo aprieto donde vos me mandaste el mensaje y ahí te conecto Ah, bueno, no, porque yo estaba ahí y estaba esperando la solicitud ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Y vos? Bien, todo muy tranquilo, recién volví del supermercado Ah, pero te ibas a decir del gym, ¿no? No, del gym no Del supermercado o de la farmacia Y además no te podés imaginar como lo que estoy haciendo para que se quede como el celular parado ¿Pero por qué? Porque como que lo tuve que enchufar para que se cargue Dice la gente que se escucha mal, vamos a ponernos los dos auriculares, a ver qué onda A ver si los solucionamos A ver si me pongo de vuelta yo los auriculares A ver, desconecta los audífonos, no, al contrario Los conectamos, porque los teníamos desconectados Esperen A ver ¿Ahora se escucha? ¿Mejor? ¿Vos ahora me escuchas bien? ¿Yo sí? ¿Vos? Sí, yo creo que sí, porque sabés que yo también escuchaba esa interferencia ¿Ahora cómo no se escuchan? Chicos, digan todos los que estaban diciendo ¡Ay, no, güey! Se escucha mal Yo creo que ahora se escucha bien Porque yo no escucho más esa interferencia que escuchaba antes cuando hablaba, ¿sabés? Perfecto Yo creo que te escucho mejor ahora ¿Escuye? Perfecto Perfecto Y contame una cosa Bueno, vos sos italiano La pregunta es Me encantó lo que nos mostraste Las guitarras ¿Qué tenés? ¿Dos guitarras? ¿Únicamente? No Tengo tres guitarras y un ukelele ¿Y hay momentos en el día que vos de repente te pongas a tocar la guitarra y a cantar con Kande o no? Ah, y a veces sí Sobre todo Kande como que está aprendiendo a tocar el ukelele Aunque yo no la llego mucho porque me dicen No, te agarrás siempre el ukelele y no me ayudás Pero la verdad que está aprendiendo un montón Y el otro día justo nos pusimos aquí afuera del balcón Como a tocar los dos juntos a la vez Y la verdad que Kande está mejorando un montón Bueno, bien, porque tienen tiempo Está bueno Y a las nueve de la noche me imagino que salen a aplaudir por el balcón Todo lo que hacemos todos, ¿o no? Sí, sí, completamente La verdad que sí Si te soy sincero, en los últimos días Como que se me está metido en el estudio Que no escuchaban tampoco los aplausos Pero sí, 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 obvio Se reescucha sobre todo en esa zona donde estoy Como que es increíble y muy emocionante todo Y contame una cosa, Ruge Vos, bueno, vos sos italiano Me imagino que extrañás mucho a tu familia Y en este momento que también en Italia No lo están pasando bien Contame cómo es esa situación Cuando empezó todo esto del coronavirus ¿Cómo te pegó? ¿Algún o algo? Yo realmente como que estaba un poquito ya acostumbrado Por todo el tema del coronavirus Porque mi familia ya me había avisado De que iba a poder llegar a Argentina Todo esto, ¿no? Y nada, así que no me tomo de sorpresa También como que empecé a tomar precauciones Desde antes Porque mis padres, bueno, obvio Me habían avisado de todo esto Y nada, la verdad que Yo creo que un problema en Italia Es que haya tomado los recaudos demasiado tarde Cosa que en Argentina tratamos de prevenir todo esto Y yo creo que sea un paso adelante Al virus Y ojalá que se frene tarde o temprano todo esto Me encanta Quiero saber Bueno, un saludo obviamente a toda la gente Que nos está mirando de Italia Y de otros países Porque te siguen de todos lados Y sobre todo a tu familia, ¿no? Yo no parlo de nada de italiano Solo chao, papino En realidad es un idioma que me encanta Pero no lo sé hablar Tengo un hijo y un marido con ciudadanía italiana Pero yo no sé Italiano tendría que estudiar para sacar mi pasaporte ¿Ellos saben algo en italiano? Eso sí Porque bueno Porque mi familia estudió Y yo tengo que Es como una materia Que lo podría hacer ahora, ¿no? Cuarentena Podría ponerme a estudiar italiano ¿No? Como que tengo tiempo para hacerlo Tal cual Ruge, contame una cosa Horario Horario en el que haces gimnasia ¿Hacen gimnasia con Cande? ¿No hacen gimnasia? ¿Ahora en la cuarentena? Porque los dos son muy fit Digamos la verdad Sí, sí, sí Cande la verdad que todos los días trata de hacer gimnasia Y al mismo tiempo como que a mí me transmite Esa energía que tiene ella No todos los días Pero estoy tratando de hacer un día sí Y un día no Para mantener un poquito la sangre como activa Me parece que es algo muy importante y fundamental ¿Qué hay de cierto, Ruge? De que vos sos el camarógrafo personal de Cande Eso es verdad Es muy cierto Eso es cierto Lo hemos visto Ella es mi camarógrafa y yo soy su camarógrafo Eso, sin duda Puedo decir que Bueno, Cande está aprendiendo un cuquelele ¿Vos qué estás aprendiendo en esta cuarentena? ¿Qué nos podés contar? Yo estoy aprendiendo muchísimo más A mí me gusta muchísimo producir como Como canciones y todo eso Pero yo siento que en esos días Que lo estoy haciendo todos los días Como que estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas Como hablando técnicamente Como que estoy aprendiendo a cortar como más los audios Y a experimentar un poquito más Ah, bien O sea, que sos más editor en este momento Te convertiste Sí, sobre todo porque Ahora como que estoy grabando todas las voces en este momento Para ir escuchando Como desde mi casa Entonces como que mando las voces grabadas aquí en casa A los productores Y los productores como las reciben Y al mismo tiempo las montan Arriba de la base Ruge, cuando termine la cuarentena Primero le mandamos un saludo a toda la gente Que está mirando Esta entrevista Este vivo Con Ruge Que lo queremos muchísimo Hay muchas fans Valentina Senere Preguntan si hay muchas fans De Soy Luna Bueno, así que un placer Que estés haciendo música Como te dije Cuando viniste al canal ¿A quién te gustaría ver? La primera persona que se te viene a la cabeza Que te gustaría ver Apenas termine la cuarentena Ay, yo a mis amigos aquí de Buenos Aires Como que los extraño Por eso Por eso ¿A quién? O sea, al primer amigo que se te ocurriría Bueno, salgo de casa Se abre la cuarentena Francisco, Pedro, Panchito Tengo un montón La verdad que los extraño mucho Así que ojalá que Bueno, esto va a ser pronto Para poder verlos ¿Y qué? Por ejemplo Harías otro feat De cuarentena ¿Viste? Que hay muchos artistas Que están haciendo canciones No sé Hacen como versiones De canciones ¿Harías uno ahora? ¿Sabés qué pasa? Lo que pasó ayer Pedro Que es uno de mis amigos Que es guitarrista Con él había hecho Sí, lo conozco Con Pedrito Había hecho unos videitos Habíamos creado Durante la quiera de Soy Luna Una banda que se llamaba The Room Service Que hacíamos videos divertidos Cantábamos en bata Como cosas así Y el otro día me dijo Che, vamos a volver Con The Room Service Entonces yo le dije Che, yo soy el fundador también Así que Claro Yo tengo que volver Así que Lo que les dije Te dije Che, amigo Grabamos algo Grabemos algo ya Creo que puede funcionar Porque en este momento Quizás Si las cuarentenas Ya sabemos Que se va a extender 15 días más Si se extiende más todavía No sabemos No vamos a decir nada También podrían hacer Room Service Hacer canciones De repente Te mandamos un Whatsapp Y te pedimos O nos metemos en el vivo Y te pedimos canciones Les pedimos a ustedes ¿O no? Me encanta Me encanta Que hagamos eso Quiero recomendar Hacer como Medli De las tres canciones Que saqué O algo así Pero algo de versiones Completamente distintas Ya tenés tres canciones Rusé ¿Cuántas más tenés Para sacar tu disco? Que me dijiste Ya tenés varias ¿Cuántas? Ya casi tengo El disco completo ¡Ay no! ¿Cuántas canciones Va a tener el disco? Eso no te lo voy a poder decir Porque todavía No está definido Porque la verdad Que quizás Vamos a estar así Un ratito más Y escribo otras Veinte canciones Y no lo sé No La verdad Y después tenés Un segundo disco Listo Va a ser sobre todo Como algo conceptual Que ojalá Que la gente Lo entienda Les guste La verdad Que estoy muy contento Con el resultado Que se está teniendo De todas las canciones Y justo hoy Como que se está Tenemos de hoy Al domingo Tenemos tiempo Para elegir El primer sencillo Que va a salir Como que Mandamos Las varias canciones A varios amigos De confianza Y Y les hicimos Como elegir El primer tema O sea Que ya está elegido El primer tema Y vos no estás hablando Así como si nada Y no querés Que no me vas a decir Más nada ¿Sabes qué pasa? Es que todavía No está elegido Pero porque De todo el álbum Que mandamos Hay cuatro temas Que están realmente Como a una votación De diferencia Entonces va a estar Bastante complicado Tener que elegir ¿Vos ya tenés Tu preferido? El tema Que querés Que... Es que no No, no Porque Es como tener hijos ¿Cómo hacés para elegir? Que te gustan todos Claro ¿Y Candes Tiene su preferido ¿O no? Candes sí Tiene su favorito Un segundito Que estoy poniendo A cargar el celular Porque si no Nos vamos a quedar Sin entrevista Entonces Ahí Perfecto Se queda el celular Hola celular Perfecto Hola celular Tranquila, tranquila Hay gente que dice Wey, 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 wey Acá está Acá está Tranquilos Tranquilos No me doy Estoy poniendo El celular ahí Se queda Perfecto Perfecto Está un poquito así Pero está bien ¿Cómo sos Ruge Con tema música En tu casa? O sea En tu casa Se escuchan tus temas O temas de otros artistas ¿Qué artistas vos elegís Para escuchar? Momento de ocio Momento no hago nada Mira Momento de no hago nada Mira Candes muy fan De Jorge Drexler Me encanta Si lo sé Me encanta Me encanta La verdad que yo también Creo que me transformé En un fan Tremendo de Jorge Drexler Me encantan Sus canciones Su música La verdad que Lo admiro un montón Y me transmite Muchísimo Si te soy sincero Y después No sé También hay que activar Un poquito Con un Bruno Mars Como ahí Claro ¿Dónde está Cande? Ruge ¿Dónde está Cande? Hay gente que quiere Que aparezca ¿Dónde está? Vamos a buscarla Vamos a buscarla Vamos a buscarla Vamos a buscarla Claro ¿Qué es esto? Vamos a desconectar eso A ver Cande Acá te dicen cosas Te amo Ruge Muchos corazones Te mandan Mi amor Te quieren saludar aquí Cande Por favor ¿Dónde estás? Te está haciendo panqueques Cande Qué rico Mandá para acá Cande Panqueques Hola Linda Escucha una cosa Que no se quemen los panqueques Que no se quemen los panqueques Cande acá Te da toda vuelta ¿Viste? ¡Ponele! Ponele Ponele Hay buen resultado También Cande Vos ya escuchaste toda la música Porque él no me quiere decir nada Vos viste como es O sea ¿Vos ya tenés una canción preferida? Del disco que va a salir Justo la estaba escuchando recién La estuvimos escuchando de la tarde Y yo tengo Tengo una que para mí es La bomba Que me encanta Que me encanta Que me encanta Pero la verdad es que están todas buenas Siento que va a ser muy difícil Qué momento ¿No? Qué momento ¿Es verdad Cande Que Ruge te ayuda Con la limpieza Como que los dos van a la par Que se ayudan Mira Carlos Te voy a corregir Porque no me ayuda Está su casa Y le corresponde A ver Ruggiero Escuchame una cosa Me acabas de mentir Ey No te mentí Me corresponde No es que yo la ayudo No es que me ayuda En el sentido que Es mi casa Entonces no ayuda a nadie Me ayuda a mi vida Claro Él cuando me dice Te ayudo amor Le corrijo Le digo No me ayudás Es tu casa ¿Sí? Claro Claro Así que No pero la verdad Que esta luz me está haciendo Como un efecto extraño Hola Ahí está Igual divina Cande Te vemos de verdad En los vivos Y vemos que Ruge Es tu camarógrafo Y vos sos la camarógrafa De él Así que perfecto Sí Perfecto Nos estudamos un montón Está bueno Porque los dos Como que medio Encontramos rutina Y eso también Nos mantiene activos Y tener algunos temas Para contarnos Básicamente Básicamente ¿Qué hay de cierto Cande Que se acuesta muy tarde Por esto de la cuarentena Más todavía ¿O no? No 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 Como que hay días Que me acuesto Como medio A las dos De la mañana Y todo eso Pero tampoco Como depende del día Te voy a decir Caro Soy media estructurética Entonces yo todos los días A las diez Entreno Eso ya lo sé Para te admiro Yo a las diez Me despierto Claro Yo soy como Ruge Viste Me despierto a las diez Y ahí empieza Como Claro Porque vos no tenés La parte de hacer la tarea Con el niño Entonces Ojo Vos tenés toda esa parte Pero yo digo Yo tengo esa parte Tienen un entretenimiento más ¿No? Exactamente En inglés Estés sano De todas las materias ¿No? Básicamente Volvemos al cole Me encanta Me encanta Cande Cande Me encanta Hablar con vos Carito y Ruggero Acá nos dicen Y qué linda pareja Bueno, se los digo siempre Que los veo Es verdad Siempre que nos ves Nos lo decís Es verdad Oh no Están ahí En la parte Están en la parte De la cocina Quiero Cande Porque mirá Llegó la compra Yo hago Llegó la compra Que soy yo Porque fui yo Muy bien Hago toda una movida Para que esté todo Legal para comer Me encantó Me encantó ¿Tiene taza preferida Ruche Cande? ¿Tienen taza? Taza A ver No, yo creo que Bueno Las tazas de café Son estas Que son muy lindas Perfecto Muy lindas Muy lindas Que obvio No, yo creo que Voy con las Las de Mili Ay, qué lindo Chicos No me hagan llorar Por favor Cande Mirá Le vamos a pedir Algo a Ruche Como vos estás ahí Lo vas a obligar Básicamente Porque Viste que yo soy pedigüeña O sea A mí me encanta Que la gente Que tiene una voz divina Y que hace canciones Tan lindas Que cante un poco ¿No? Puede ser a capela Con una de las guitarras Me parece Si querés voy a agarrar La guitarra Ya vuelvo A mi habitación Además tenemos que poner El celular a cargar Si no acá nos vamos Claro Se va a cortar Cande Te queremos mucho Seguí con los panqueques Y después nos mostrás El resultado final Me encantó Me encantó